Cambiar de tema, mi querido David, gráveme, gráveme don David, porque como se lo informaba desde ayer, Anabel Hernández, al otro lado del mundo, ha publicado un contundente artículo con nuevas revelaciones sobre la porquería en torno al caso Genaro García Luna. Este ex secretario de Seguridad Pública en tiempos de Calderón que termina siendo más perverso de lo que nos pudimos haber imaginado o que confirma lo que ha sostenido por 19 años Anabel Hernández, del 19 o 16, ya me contará Anabel, la calaña de personaje que ha estado mintiendo, pero ya le colmó el plato a los fiscales allá en Estados Unidos que ya han reclamado por las constantes mentiras. Y saludo a Anabel Hernández vía Skype en vivo y en directo, Anabel. Muchas gracias por hacer Circo Maroma y Teatro para estar con nosotros. Hola Vicente, buenos días a ti al auditorio, gusto saludarlos. A ver, Anabel, pues las mentiras como tú has planteado desde hace muchos años se siguen presentando de un Genaro García Luna que miente. Ahora resulta que él no sabía o dice no saber nada de la casa que tú estás documentando hasta fue elegir a Estados Unidos y que costó 3.3 millones de dólares cuando era funcionario del gobierno de Felipe Calderón. Bueno Vicente, antes que nada tendremos que recordarle al auditorio quién es este personaje, este hombre Genaro García Luna que fue el secretario de Seguridad Pública Federal en los seis años del sexenio de Felipe Calderón, un hombre muy cercano al presidente, de todas sus confianzas, un hombre que incluso jugaba cascaritas de fútbol o iba a los jardines de los pinos a jugar gocha con el presidente. Es decir, no era solo su empleado, era su amigo muy íntimo y personal. A lo largo del sexenio de Felipe Calderón, yo desde el 2006 estoy investigando a este personaje, Genaro García Luna, porque había varios señalamientos en su contra de que él y los integrantes de su equipo estaban trabajando para el crimen organizado. Primero, en sus inicios, estamos hablando del año 2000, 1999-2000, comenzó trabajando para bandas de secuestradores muy sanguinarias que en aquellos años tenían en jaque a México porque estaban secuestrando a personajes importantes económicamente hablando, estaban los tiempos en que mutilaban a las víctimas, es decir, realmente bandas muy sangrientas y García Luna los protegía. De acuerdo a las cartas que algunos de estos secuestradores enviaron incluso a jueces, García Luna los protegía. Después, cuando García Luna se convierte en titular de la Agencia Federal de Investigaciones, en el sexenio de Vicente Fox, escala en su poder y ya no solo protege a secuestradores, sino que dada la magnitud del empleo que ahora tenía, que era el responsable de la Policía Federal, Ministerial, él empezó a dar protección a los carteles de la droga. Desde el 2009, perdón, desde 2001 a 2019, estuvo traficando drogas y trabajando para el cártel de Sinaloa y sus socios, que en ese momento eran los hermanos Beltrán Leiva. Así lo afirma categóricamente la Fiscalía en la acusación criminal que tiene contra este hombre García Luna en la Corte Distrito Este de Nueva York. De 2001 a 2012, en el sexenio, seis años de gobierno de Vicente Fox y seis años de Felipe Calderón, García Luna comenzó a acumular en México una serie de propiedades que no correspondían a su salario como funcionario público. Ahí empezaron mis investigaciones mucho más concretas de, ok, por un lado, los narcotraficantes y secuestradores decían que le pagaban dinero a García Luna por protección. Y por otra parte, García Luna estaba acumulando una montaña de dinero, de propiedades, se daba la vida de jeque, de rico, de millonario, que un sueldo de secretario de Estado, aunque no son malos sueldos aquellos, no le alcanzaban, no le daban las cuentas, las sumas y restas no correspondían, siendo padre de familia, casado con una esposa y dos hijos. Las cuentas no salían para mantener a la familia y estos lujos y estas residencias con el sueldo que ganaba. Yo en esos años le hice una investigación patrimonial, incluso tuve acceso a su declaración fiscal, y no había recursos que justificaran eso. En aquellas épocas, cuando yo empecé a publicar esto, incluso publiqué fotografías de sus residencias, incluso recuerdo que en un helicóptero tuve que subirme a un helicóptero para poder fotografiar por vía aérea la inmensa propiedad que García Luna tenía en Jutepec, Morelos, una propiedad que no estaba declarada en su declaración patrimonial, y ahí estuvieron las fotos que publiqué en 2008, 2009 y 2010, que fueron los años en que hice la investigación patrimonial de García Luna. Cuando yo le decía esta declaración patrimonial, este hombre decía, no, eso no es mío. Estaban los documentos con sus nombres, pero él mentía y mentía y mentía, porque se sabía protegido. Por desgracia, en aquel momento nadie hablaba de él, Vicente. Nadie se atrevía, ni periodistas ni autoridades, a tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Y el presidente Calderón, aunque había esos documentos patrimoniales, aunque había todo esto en el registro público de la propiedad, aunque el propio García Luna se ostentaba como propietario de estas residencias, y el gobierno nunca hizo nada para frenarlo. Ahora sabemos que en diciembre fue detenido en Texas de acusado de narcotráfico y de trabajar para el cartel de Sinaloa. Y el señor García Luna, acostumbrado a mentir, como por desgracia lo hacen tantos políticos corruptos en México, que se vuelven impúdicos, diría yo, impúdicos, porque es impúdico estar negando la propiedad que tú compraste, en la que tú viviste, en la que vive tu familia, etcétera, etcétera, como lo hacía en México. Y él pensó que le podía recetar al gobierno americano, y al fiscal, y al juez, las mismas mentiras que recetó en México durante 12 años impunemente. A mí no me engañó, porque yo lo documenté, y lo estuve señalando constantemente, recibe dinero del cartel de Sinaloa, y además aquí está el dinero, al menos parte de lo que se ve, ¿no? Pero allá en Estados Unidos, el fiscal Michael Robotti, el 28 de febrero pasado, le dijo, basta. Y en una audiencia pública lo llamó tres veces mentiroso por una serie de mentiras y de engaños que Genaro García Luna declaró bajo protesta de decir verdad. Es decir, ya cometió perjurio cuando en sus primeras declaraciones, después de que fue arrestado, e incluso su propia esposa ya está metida en un problema legal importante, porque además de que también es copropietada de todas estas riquezas que ahora sabemos tienen en Florida, también ha estado mintiendo al juez y al fiscal. Y ahora podemos, si quieres, entrar en materia de qué son estas mentiras, que como hoy son 12 años en México, pensó este hombre, no muy listo, pienso yo, que podía hacer lo mismo en Estados Unidos. Claro que sí. Anabel, a ver, antes de entrar...